El cholo Simeone vive el fútbol a su manera y sus gestos son otra cosa, este sábado nos ha dejado esta cómica reacción de lanzarse al piso tras una ocasión fallida por parte de sus dirigidos, el pase era muy largo y Courtois cortaba la jugada, Simeone se lamentaba tirándose al césped protagonizando estas divertidas imágenes que se han viralizado en las redes sociales y que sin contexto son más divertidas todavía, no se trata de ninguna caída ni nada de eso, es el cholo viviendo el fútbol a su manera. Otra de las reacciones que tuvo Simeone fue el gesto de las estaturas en expulsión de Correa, el argentino protagonizó un codazo contra Rudiger por lo que vio la roja directa en la segunda mitad, Gil Manzano no dudó y le mostró la roja directamente. Simeone reclamaba la diferencia de tamaño, se le hacía ilógico el codazo cuando Rudiger le dobla en estatura pero lo cierto es que el codazo si existió. Además otra de las polémicas del partido ha sido la mano de Fede Valverde en el área, un posible penal al minuto 5 que no se cobró ni se ha revisado. Un derbi con empate a unos, con uno menos el Atlético de Madrid se adelantaba en el marcador pero el Real Madrid con gol del joven uruguayo Álvaro Rodríguez de cabeza puso el empate. En su segundo partido oficial con la camiseta del Madrid, el charrúa ha marcado su primer gol con la camiseta merengue y lo hizo nada más y nada menos que un derbi, un sueño cumplido para el joven jugador de apenas 18 años. Nos vamos a la Premier League para contarte que sigue la lucha por el liderato. El Arsenal con solitario gol de Martinelli venció en su visita al Leicester, mientras que en Manchester City de Guardiola, también de visita pero ante el Bournemouth, goleó 1-4 con goles de Julián Álvarez, Haaland, Phil Foden y uno en contra. Disputada esta jornada, el Arsenal mantiene la diferencia de dos puntos en lo alto de la tabla y con un partido pendiente.